Me ha gustado, me ha gustado, a mí me gustó lo que vi contra Tigres, perdón, contra Puebla, vi un partido donde jóvenes como Garza están levantando la mano, Marcelo Flores entró de cambio en la segunda parte y estás viendo pues el pase de la estafeta, ¿no? De un equipo que está acostumbrado a ganar, que tiene seis títulos de liga en 12 años, la verdad que no para su hambre, o sea, yo platicé alguna vez con Guiñac después de ganar la campeona Copa en Cancha de LAFC, me decía, a mí ahorita lo que tengo en la mente era el bicampeonato, porque nunca he sido bicampeón, entonces te das cuenta de que todo eso, un tipo que está acostumbrado a ganar prácticamente cada año, no tiene esta ausencia o dice conformismo y todo eso lo traslada a los jóvenes, ¿no? Entonces aquí nadie se puede relajar y eso me gusta, por ejemplo, de los tipos que están liderando el equipo. Yo me espero un partido muy, muy explosivo, va a ser muy físico, seguramente se va a meter mucho la pierna, está Pizarro ahí, está Busquets, o sea, al final va a haber mucha sangre caliente. No sé quién le voy, le daría la victoria, pero creo que va a ser el partido imperdible. Pronóstico reservado. Afirmando esto que dice Rodo, Claudia, que es muy bueno lo que él cuenta de Guiñac, Guido Pizarro, antes de llegar justamente aquí a Estados Unidos para jugar estos partidos, dijo el único torneo que esta generación no ha ganado es la League Cups, entonces vamos con todo para ese torneo. Esa es la mentalidad, eso es el contagio, eso es un jugador ganador lo que le puede dejar y enseñar a los jóvenes. Imagínate que antes de venir, cuando otros ponen excusas, que no estamos listos, que es pretemporada, que no nos sirven de nada estos partidos, él está diciendo es el único torneo que no ganamos. Esa es la mentalidad de Tigres, que es muy buena, y lo decía Rodo que Guiñac también está pensando siempre en el próximo torneo para ganar. Por eso este equipo ha sido tan exitoso en los últimos años, porque tiene futbolistas que piensan de esa manera. Me he quedado con una frase, con una frase que ha dicho Rodo, de el Tata los hace jugar. ¿Qué te causa en la realidad? El Tata no les hace jugar a nada. El Tata no hace jugar a nadie. Los hace jugar a los Jordi Alba, los Busquets, eso hacen jugar al Inter Miami, pero el Tata... ¿Y el resto de los jugadores que no se conocían antes? ¿El Tata? Antes no se les conocía a nadie a los jugadores del Inter Miami, inclusive sin Luis Suárez, sin Messi, tuvieron una racha de como cinco victorias, donde verdaderamente sacaron la casta, venían perdiendo en varios partidos, revirtieron el marcador, tuvieron esa gran racha. Me parece que el Tata lo que ha hecho es conjuntar a jóvenes y a sus estrellas, y los ha hecho a todos caminar el mismo camino. Me parece que el Tata está haciendo las cosas muy bien. ¿Que no te guste lo que hizo Tata con México? No, 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 no. Real Federación Internacional del Beletismo. Esto, el entretiempo. Real Federación Internacional del Beletismo. No tiene otro nombre este show. Porque aquí todos mataban y salta Tata. Todos. Alvarito, Robo... Excepcional... No, no, no. Pero mira, espera. El Tata fue excepcional futbolista de Newl Solboy. dirigió a Argentina, dirigió a Paraguay dirigió a México, dirigió al Barcelona ahora dirige al Inter de Miami y vos decís que el Tata no les enseña nada a jugar no, no, no no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho he dicho que el Tata no les hace jugar a nada y a nadie porque los que juegan son los futbolistas en el terreno de juego, no que el Tata no aporte nada, que no los hace jugar porque los que juegan son los jugadores y si tú tienes en el Inter de Miami un busqué en cuántos entrenamientos en cuántos entrenamientos en el Tata tuviste tú para afirmar eso te voy a poner un ejemplo con el mejor equipo de la historia, te acuerdas el Real Madrid de los Galácticos tenían a todos tenían absolutamente a todos que ganaron no ganaron nada por más de que tengas a los mejores jugadores y no tienes un entrenador que haga funcionar esa maquinaria no vas a ganar nada con el Paris Saint Germain otra vez un Paris Saint Germain con grandes estrellas sin hacer nada en Champions mira Pep Guardiola lo que le costó ganar la orejona al papá del fútbol para algunos para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes! ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes! ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes!